buenos días buenos días como amanecieron por ahí como le quiero mostrar algo chicas me acaba de traer dos paquetes acá y tengo que salir ahora mismo porque tengo que salir ya voy a salir a través salir miren aquí están estos dos paquetes aquí están a ratito yo sólo voy a mostrar cuando venga para atrás ya deje carne y de congelando de la muslo ayer me hizo unas ondas de barata de una vez y eso me lo pongo un poco de pre pero me gusta así como esas ondas de comer natural se me ha hecho un nudo aquí pues si voy a vieron que estaba buscando cosas para el jardín como lo arreglando encontró una tienda más bonita y déjeme salir porque los cojines están ahí están todos tirados en el suelo la brisa lo tú mató y cuando rey hay que estar chequeando hay salud papi rey más ahí cuando se salen hay que tener cuidado con una de los mientos yo no te lo mande cuando tú melena de varias cosas tengo que buscarlo de nuevo voy a chequear la vez otra vez pues si miren yo vivo en ese relajo en ese relajo en los cojines yo lo subo la brisa vuelve el viento me lo tumba no tengo que estar pendiente porque como saco a rey a me sacarse pipí puede que me lo hagan pipí ellos entonces tengo que estar levantando los cientos que están mirando antes de sacarlo a los vemos lo que está sacando los levantando los muebles ayer eche agua aquí en la tardecita que la matita el cobre de estudios mío no encuentro no sé dónde se lo puse no sé dónde no sé para nada no ver este musillo un poquito más para allá para que no se me caiga esto cojines de aquí está un poquito de viento y no es que tanto tampoco bueno le estaba diciendo que bueno con la rata cuando venga le voy a mostrar las cosas lindas que me pedí precioso le va a encantar encontrar una tienda voy a ver si hay cosas bonitas para patio porque quiero ver como algunas cosas diferentes quiero hacer un caminito por la puerta por de ahí atrás la otra como para tener doble entrada y me he ido a todos los hundipos me he ido y no tienen cosas así me fui a los nombres a ese es el zafa contiene un mal olor que se agarra basura y lavarlo con cloro bueno pero en chicas aquí estoy en el lugar que venden cosas de patio yo creo que ahora si llegué al lugar correcto porque vean que hay como muchas cositas cuando uno puede poner incluso hay ideas miren ideas de cómo puedes hacer tu patio muchas ideas aquí me parece que aquí sí me voy a ir contenta y voy a encontrar lo que quiero y lo que necesito estoy aquí chicas como ven en el lugar está mirando allá afuera estoy esperando que me atiendan a ver si tienen lo que lo que me gusta a ratito les cuento a ver si se me encontré a la que tengan y que lo tengan para rápido porque me va a pasar de verano y lo poco que quiero hacer la hora cuando mi naveta ha venido termina pero a ver será que sí crucen los dedos por favor ayúdenme con esto pues les cuento chicas que sí conseguí por fin por fin conseguí mis piedras ladrillos que quería soy yo soy ya las compré y me la van a llevar el lunes a la casa hoy es perdón hoy es viernes si dios quiere ya estará en casa así que podemos ir arreglando las jardineras vine aquí a fundipo ahora ustedes saben ya saben a comprar cositas que necesitan ay déjenme ver creo que vi ah no yo piense que eran unos unos pinitos yo voy a mirar a ver unas cosas que me necesito a ver si la encuentro acá bueno chicas vine aquí a cargo de un pronto a ver si que buscaba un hamper nada más para poner ropa sucia miren y miren ya tengo cositas ahí porque encontré cosas que necesito para el apartamento de mi país encontré miren de estas que yo les mostré a un vídeo de compra me ganan en el otro canal no puedo hablar mucho ahorita le hablo porque aquí hay mucha música mierda no a 隨 o ¿Quién llegó a la casita? Miren, ellos me estaban acabando aquí Ellos estaban acabando con su mami Con su mami Ay Dios mío, yo venía con un hambre chica Yo tuve que parar a comprar un pastelito Le traje una llave ya lista por ahí Comiéndose uno Pero Dios mío, tú me vas a comer Me está dando un hambre que hasta la cabeza Me estaba doliendo chicas Tengo que esperar un ratito Para mostrarles la ropa, no sé si ponérmela O mostrárselas así Nada más, sentarme aquí en el mueble Y mostrárselas Miren, les voy a decir una cosa, voy a ser honesta Yo estoy en un punto de mi vida chicas Estoy en un punto de mi vida Que realmente yo estoy como que Me encanta, me encanta Como nunca, se lo juro Me encanta Si ven como que se pone un paco por la luz Que está detrás La luz de la ventana Entonces si me pongo así Ven que está mejor, ¿verdad? Pues bien, les contaba chicas Yo estoy en un etapa de mi vida Que realmente me encanta Me encanta porque como que Lo que me importa es como que estar tranquila Estar bien, estar en paz ¿Saben por qué viene ese comentario? Esa plática Porque Muchas veces me están poniendo Pero yo subí también un video Tuve que bloquear unas cuantas Yo digo que a veces no quiero bloquear Pero a veces hay gente que se pasa también Por ejemplo, yo subí un video a Instagram Dándole ideas De cómo usar pañuelo Cómo me lo pongo en la cabeza De diferente manera Cómo lo uso hasta en el cuerpo Y todo Y me lo habían pedido mucho De hecho, eso O sea, oh my gosh Ese video yo se lo debía hace años Chicas ¿Ven por mí así mejor para que vean? Hace años Y subí Ay, como lo subí Tuve que ponerlo en panty Como una blusita Y un pantycito Porque Quería mostrarle Cómo yo lo usaba Como vestido O encima de ropa Como de bikini Entonces tenía que salir así Señores Todos tenemos Un espejo en la casa Y sabemos Cuando estamos más flaquitos Cuando estamos más Más llenito Lo que sea Yo, chicas Yo no estoy en eso Yo no estoy en Yo me cuido lo que pueda Yo empiezo De hecho Déjeme decirle la cosa He empezado Dieta Y cosas Voy a darme Unas cuantas veces Y se me ha hecho difícil ¿Por qué? Porque yo estoy pasando Procesos de mi vida Muchos cambios Ustedes están viendo Estaba en construcción De mi país Aquí también La mudanza Mi operación No ha sido fácil para mí Muchos procesos Al mismo tiempo Y eso no es fácil Chicabara Cuando uno baja de peso Estar pasando Por tantos cambios En tu vida No es tan fácil Ustedes Todo el mundo Sobre este mundo Todo el mundo Lo sabemos Que es así Y realmente Le estoy honesta No A mí no Ni siquiera me importa Ni siquiera me interesa Eso Yo Si trato de cuidarme Porque También me gusta Por ejemplo Verme bien Aunque no es que me veo mal Tampoco No es que yo no Aunque yo aumente No tengo un mal cuerpo Para nada Se lo juro Bueno Ustedes lo saben Pero yo no estoy en eso Esa no es mi mayor preocupación Ahora mismo Ni va a ser tampoco Yo no Ya yo no estoy en eso Antes me preocupaba muchísimo Pero He madurado mucho Y Y lo que Si Uno tiene que arreglarse Tratar de ser bonito De ser bien Pero Hay otras prioridades También ¿Me entienden? Por ejemplo Yo ahora me Me dio un hambre Y pasé a comprar Dos empanadas Y no fue que me comí Que dos Ni tres Ni nada Me comí una sola Y con eso está bien Ya tengo Unas carnes y de congelado En unos muslos Que lo voy a hacer Para más tarde Para la cena Entonces pues Hay algunos Empezaron a comentar Ay Pero tú eres la gorda Más grande del mundo Ay Dios mío Santísimo Que Tú te has dañado Yo no estoy gorda Donde estoy Gorda Dios mío Si estoy más Este Llenita Más llenita De Pues De lo que Usted está acostumbrada Pero Estamos bien Estamos bien Chicas Estamos felices Estamos contentas Yo Me duermo mejor Que nunca Se lo juro Este Estoy disfrutando Todo lo que estoy haciendo Me lo estoy disfrutando Con ustedes También Este Miren Si ustedes También pasan por Los procesos Así en su cuerpo Cualquier cosa Cuídense lo más que puedan Pero también Por ejemplo Yo Conoco gorditas Que se deprime Ay Porque yo Tengo amigas Chicas Se lo juro Que se deprime Ay no Arréglense Aunque estén Gorditas Hay gorditas Que yo la veo Que se ponen Su mini Su camiseta Por dentro Ponen bien bonita Su bandana En el pelo Se ponen Sus accesorios Y se ven bonitas Entonces Aunque esté Como uno Esté Uno Principalmente Lo que uno Tiene que estar feliz Por Por las bendiciones Que uno tiene Familia Trabajo Donde dormir Alimentos Todas esas cosas Medicamentos Estás enfermo Todas esas cosas Son las primordiales La verdad que sí Porque a veces Por ejemplo Yo lo voy a ser sincera Le voy a contar algo Que nunca le había contado Yo antes Me preocupaba Pero de una manera Que ustedes no se imaginan Oh my god Dios mío Yo tenía que verme Era ya ustedes saben Con ese cuerpo Y si no era así Yo como que Entonces Pero realmente En el fondo De mi corazón Yo no era Totalmente feliz Sinceramente Que no Quizá yo me reía O cualquier cosa Pero Dentro de mí Había siempre Como un vacío Había como algo Que no me dejaba Como que no me llenaba Completamente Yo ahora me siento Llena Yo me siento Plena Chicas Yo me siento Plena Yo siento Que a mí No me hace Falta nada Absolutamente Nada Yo puedo ponerme Hasta Aunque yo me pueda Mañana como una bola Yo estoy feliz ¿Saben por qué? También porque yo estoy Comiendo Porque yo muchos años Pasaba hasta hambre Por cuidarme Vivía enferma del estómago Por tal que no quería Engordar Y yo no era feliz Y ahora por ejemplo Yo si viajo De vacaciones O esto y lo otro Si tengo que disfrutar Mi comida Yo la disfruto Aunque vengo Por ejemplo Ahora yo le bajé La guardia Ya yo regresé Ya yo he bajado Creo que son 5 libras He bajado Entonces pues este Poquito a poquito Voy bajando Pero estoy tocando este tema Pero es que le cuento Lo soy sincera O sea No Es que le juro No es que me preocupe No es que me preocupe Se lo juro para nada No, 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 no Se lo juro O sea De verdad Suerte en eso En banda Lo que pasa Lo que pasa es que me da risa Porque lo dicen Como de una manera Como Yo creo que a veces Como que Es como que Ellas se sienten así Como que botan Como que todo ese veneno Arriba de mí Así Entonces me da risa Pero hasta me encantaría Ver a esa persona Cómo se ve Cómo está Que bota ese veneno Así como tan Cosa Como que Venga uno como tranquilo Y que uno está feliz Que uno de verdad No No le afecte nada de eso Y como que quieren buscar la forma Pero Cuando uno está así chica No hay cosa Que de verdad Que les caigan Te lo juro Para nada Bueno ¿Saben quién? Voy a tomar un cafecito Porque ya Ya es la tarde Ya he dado vuelta Ya yo fui a Jondipo Fui a esa tienda Que ya pedí Ay Estoy feliz Estoy feliz Estoy feliz Porque ya pedí Mis ladrillos Para mi jardinera Ya compré Algunas cositas ahí Traje una mática Bien bonita Chiquita Ay Dios Miembro Yo sí queremos Estos Oh Compré también La máquina Para lavar el patio También Pero hice la orden En Jondipo Y me la traen Ya en cinco días No la tenían ahí La que yo quería No la tenían ahí Tenían otra Pero La marca no era Muy buena Ay Echale Guay Dios mío Y siempre digo Con la lengüita afuera Mira Ay Dios mío Quién es consentido Quién es consentido De mami Quién es consentido De la mamá Yo te estoy yendo Mami Mira la mamá No Yo son mis dos consentidos Ay Dios mío Ay Dios mío Mira cómo se me mete En el cuello Ay Dios mío Bueno Déjenme Que me voy a tomar Mi cafecito Para demostrarle La ropa chicas Síguete burlando Que eso es lo único Que tú haces Ella se la pasaba Burlando De relajo Me tiene El otro Oh tú sabes Que el otro día Ya de alguien Comentó Que Que como que tú Te veía malcriada Porque a veces Yo te he hablado Y tú te quedas Como callada Pero es que a veces Ya vi ande en el mundo De ella En el mundo No sé Creo que no sé Ya que vamos a hablar De ese tonto No estoy hablando No estoy hablando De ese tema Vamos a cambiar Bueno No es eso Mis hijas No son malcriadas Chicas A veces Yo le hablo A veces también Ella me habla De verdad Y a veces Yo estoy como que En otro mundo Bueno en fin El tema es Que quiero mostrarle Estos tenis Quiero mostrarle Estos tenis Que me pedí Yo los tengo En amarillo Y también Los turquesas Que yo tengo También son de estos Que lo pueden ir a ver En instagram Para ustedes Que lindo se ve En turquesa Y yo necesitaba Unos tenis negros Ya dice Estaba hablando De mis pipas Que ya dice Que son chiquititos Miren Me pedí esta faldita También Yo soy mi junta De las piel Y me molesta Por eso que yo hago Diz que Entonces Miren Me pedí esta faldita También Miren que chula está Ya dice No mami Tú no vas a salir Con esa falda Que no que mi amor Que no que Que fue Que fue lo que Tú dijiste linda A ver La clara Ahí mi amor Es que es muy corta Pero vean No se me ve nada Vean Eh Wow Así voy a salir Yo ahorita Y sola No te voy a llevar No Yo quiero salir Miren que bonita La faldita Me encanta A mi no me saca Oh miren También sube más Si quieren ver A mi nunca me tienes Acá Chicas Miren este Traje de baño Creo que me lo pedí En 6 medios Me lo hubiera pedido Por si se dan una idea Corrió como Miren Y eso que ustedes saben Que yo tengo Silicona Que tengo los pechitos Bien Ya ustedes saben Bien chulo Y miren Si me sobró Un poco de tela Para no decirle Bien grande No tampoco Bueno Estoy super hinchada Y el café Ahora me acabo de hinchar Pero es ok Aparte de que ando en mis días No les voy a mentir Por eso vean Me puse tres años Pero tengo panties debajo Miren que lindo Lo que quiero mostrarle Es Esto Quiere mostrarle El color Miren ese amarillo Vean que bello Y miren que lindo Ese escote Recoge bien los senos Acá Eso es lo que yo quiero mostrarle Miren que belleza Tiene mucha telita Saben por qué me gusta Este tipo de traje de baño Porque eso mismo Cuando uno está así Como hinchada Está bien chulo Porque Uno Si come mucho Que está de vacaciones En los resort Que uno come bastante Este traje de baño Está perfecto para eso Y este me lo pedí También un azul Bien lindo Bien lindo Ay 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 Miren que lindo Este vestidito Este vestidito me encanta A mí me gusta mucho Este estilo de vestidito así Porque Como que Se ven bonitos Forman bien bonitas Así como que las piernas Como que las curvas Me gustó mucho chicas El estampado Me gustó mucho Miren Esto aquí Yo creo que lo puedo también Así para como Para que sea más Como más cosa Más sexy No sé Esto Vestidito chicas Si ustedes quieren Por ejemplo Obviamente Lo pueden jalar Que sea como Jalar lo que sea más Pero A mí me gusta Esta parte Que sea como que Más alzadito Entonces pues este Miren Miren que bonito este Me encantó muchísimo Y también Por el Por adelante Se ve así Pero Tampoco no quede tan cortito Tampoco Está bien bonito Vean Chulo chulo Chicas Me estoy tapando así Porque Ay Dios mío Qué bello Este vestido Chicas Qué bello Bello Este Me estoy tapando así ¿Saben por qué? Solo porque No me lo llegué a abrochar Ahí Miren Falta un poquito Que abroche Pero Como estoy en eso De bajar un poquito De peso No lo voy a sacar Este vestido del clóset Porque me encanta Mucho Me gusta mucho La manga Me gusta mucho Cómo se mira Cuando lloren Con Bartelin Chicas Ustedes pueden ir a verlo Para que tengan Qué lindo se ve este vestido Me gusta Demasiadísimo Un vestido sexy Pero también Súper elegante La manga está Muy muy linda Chicas Está súper Bello Bello Ven que cuando uno se acerca Siempre a la cámara Uno se ve como que más Así más gordito Y cuando uno se aleja Pues obviamente La verdad Se ve O es La realidad Porque Quede bueno Ay Dios Yo no sé por qué Siempre me menciono eso No es que me moleste Pero hay por alguna chica Que a veces Les tengo que aclarar Miren Quiero mostrarle Este vestido Obviamente Yo me lo subí Mucho más Ya me conocí Ya todavía Me conocen Chicas Este vestido Está súper Bello Hermoso Me encanta Mucho La forma Me encantó Mucho La tela También Me encantó Mucho Me hubiera gustado Que no fuera Como completamente Redondo Aquí Pero está Bien Porque así No Como que no Está Está tapado Arriba Pero aquí En esta parte Ahí Tienen Varios colores De esto Y me los voy A pedir Vamos a pedir Más colores ¿Saben por qué? Porque a mí La tela Me gustó Mucho La tela Es una tela Que es un negro Pero no es Transparente Se ve muy lindo El cuerpo Se ve muy lindo Este Las pompas Miren la forma De ese cuerpo Ahí como Que bello Que bello Que bello Que bello Mi amor Mil veces Que bello Lo voy a poner Con los zapatos Alto Lo puedes poner Con unos tenis Como tú Usted vean Que bello Pueden jalarle Tomar para abajo Por si acaso Bien Para que no digan Miren Me voy a decir Ven Que soy yo Ya ustedes saben De Provocadora Como siempre Me lo sigo poniendo Con los tenis Porque estos tenis Están súper cómodos Me lo van a ver Muchos Yo estaba loca Por pedirme Unos tenis negros Yo tenía unos negros De ellos mismos Pero lo pedí Y me quedaron Un chingrano Entonces me pedí Otros Entonces ahora Esto sí A darle cajeta Necesito unos gris También Quiero unos gris Y unos beige Para darle cajeta Todos los días Ahora por ejemplo De verano Yo uso mucho Petito Con así Con tenis Y más ahora Que no puedo usar Tacones Imagínense No se sabe Cuando yo vuelvo A usar tacones Los tacones Me los pido Para Tenerlo de lujo Nada más Miren chicas Esta blusa Que chula está Me encanta Está bien bonita Miren Miren el estilo Qué bonito Forma bien bonito Los senos Aquí está súper cómoda También Esta me la pedí En 6 medium No me la bajé Aquí Si abrocha Ven Pero no Quise hacerlo Para no Hacer el video Como que más largo Ni nada de eso Pero miren Qué linda está Me encanta muchísimo Todo Todo De esta blusita Está bien linda Ay chicas Este vestido Está tan bello Tan lindo Tan elegante Pero en vez De pedirme Los 6 medium No sé Si fue que cometí Un error O fueron ellos Y me lo pedí En 6 small De atrás No me voy a voltear Porque ustedes saben Que yo tengo pompas grandes Y ya Se me quedó Como aquí Esta parte Tenía que bajar más Pero vean Qué lindo Ahora bien Es un poquito Clarito de acá Pero Si uno se pone Ropa beige Debajo Un solcito Y unos brasieres beige Se ve muy lindo Miren la parte Del cuello Me voy a acercar Miren la parte Del cuello Todo Qué lindo Las mangas Los detalles Todo Está súper Súper lindo Pero me quedó Cortito No me quiere bajar De las pompas Están descubiertos Pero me encantó Tanto Qué lindo Pérense una talla Más grande Me lo voy a pedir En una talla Más grande Este La ropa interior Esta se nota Más porque es negra Pero si fuera beige No se notara Miren chicas El color de este Traje de baño Es el mismo Del amarillo Miren Pero yo lo que quiero Que ustedes vean Miren ese azul Es un azul Espectacular El amarillo También Por eso fue que yo Lo escogí Porque es que Los colores Me mataron Me mataron Mucho Que escogen Todos los cielos Completamente La barriguita Te disimula Todo Todo completamente Vean Incluso Yo estoy en mis días Con mis panties Nanmares abajo Y no pasa nada Vean como nos cubre Porque hay que tener Sus trajes de baño Para toda ocasión O que se yo Depende de donde esté En el lugar Que uno esté Con las personas Que uno esté compartiendo Que uno quiera sentir Más a gusto Lo que sea Porque Hay momentos Donde uno quiere enseñar todo Pero también Hay momentos Donde no queremos Que enseñar Como que demasiado Me encanta Miren Pero Estás bien sexy Bien bonito Me encanta Super cute Miren que bonito Este se parece A uno que yo Hace años Me puse en instagram Que le había compartido Hace años Cuando me bajé De peso Por eso me lo pedí Otra vez Porque Bueno me pedí Otra vez Y me pedí Que este Porque me recuerda De vestidito Miren que lindo No me abrochó La parte de Si me abrochó No Como fue No Fue que no me lo subí Si me abrochó Pero no me lo subí Para evitar Estar este Subiendo y bajando Pero miren que lindo La forma Aquí Esto puede Alar más Está bien bonito Se amaja Aquí atrás En la parte de aquí Atrás Se amarra Tiene un lacito Queda como Un chinchín Pero no es mucho Con un chinchín Como este De pedito De carne Vean abierto Pero está bien bonito Este vestidito Bien cute Me encanta Súper lindo En exceso Que bello Y miren La tela Y todo Qué lindo Chica Qué lindo Está este color Me encanta Miren qué lindo Y miren qué precioso Qué bello Qué elegante No me lo acomode bien Aquí parece Bueno Ay pero qué lindo Qué linda Está esa manga Qué lindo Está todo Vean qué lindo Miren Qué bello Está ese vestido El color La forma Todo 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 Chica Los detalles Una preciosidad Qué lindo Me encanta Miren qué lindo Bueno Esta es la última pieza Chicas Ya recuerden Muy bien Que lo voy a estar Dejando Todos los links El código de descuento Para que se abren Su dinerito Ay miren Qué bello A mí no me gusta Mostrárselos Álficos Con los tacones Ni nada Para cuando yo Le subo una foto O que yo me lo pongo Otro día Pues no sirna Como que ya me está Viendo cambiada Sino porque Por eso me salgo Descalza En media Como quiera que esté Pues para que ustedes Lo vean puesto Nada más Pero Ya obviamente Ustedes saben Que ya con una maquillada Con unos zapatos Adecuados Los accesorios Adecuados Pues ya se va a ver Más bonito Verdad que sí Pero ya Como quiera Se ve que es bello Lo que es bello Es bello Aquí no está bien Está volteada La manguita todavía Es que con una mano Es difícil Pero miren Qué lindo Me encanta Esto es lo último Ya chicas Este es el último La última pieza Miren Traje esta toallita Color turquesa Y esta alfombra Pequeña Para ponerla En el baño De acá abajo Porque El color que tengo Es un color Como mostaza Oh Se acuerdan Que tenía yo Antes tenía yo Uno de este Y duró Uy Yo lo duré Muchos años Usándolo Y se vea Porque ya Como fue Porque tenía Años 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 Y años Usándolo Siempre me ha gustado Este zafacón Este lo compré En Target Por si le gusta Saben por qué Me gusta Porque no tengo Que estar usando Bolsa plástica O sea Nada más Cuando lo voy a tirar Obviamente Los papeles Pero Esto Yo cojo Lo saco Y lo puedo lavar Con Con cloro Y es un plástico Bien fuerte Déjame quitarle esto Acá Ay Ahora se lo quito Pero vean Voy a ponerlo En En el baño Esto Lo voy a mostrar El color No sé si El otro día Solo mostré El color Que tenía Voy a poner esto Que estaba por acá El color Que tenía yo En el baño Esto que vean Aquí Esto es Arroz De dietas De arroz Regular Todo eso Para mandarlo Para mi país Chicas Por eso Que tengo Cosas Donde Quiero Miren El color Que tengo Esa La que tengo Ahora Y Esta Toallita También Que compré Con También Con Eso Esto Me sigue Gustando Mucho Voy a Cárdenas Combrada Para Poner Esta Y Esta Toallita Ya También La voy A quitar Porque Hay que Hay callado De lado De las caras Es una mascarilla Ya que fue Que la hiciste Mami De aguacate De vitamina E Y de miel De miel Yo la verdad Me hubiera puesto Pero ahora mismo Como que no estoy en esa No sé No sé Me he puesto Como Me ha dado Como una fiasca Como digo yo Ahora De repente Ay me lo quitan El sellito Con una mano No puedo ¿Qué qué? Me lo quitan El sellito Ahí La deja La regla Bien bonita La toalla ¿Viste? Y esa Mira Y esa Esa Fue Me la quita Por Se me pone Esta Me la quite El sellito También Me la pone Para acá Que la voy a poner Lavada Una vez Ay se cayó La voy a echar Lavada Una vez Me ponen Aquí La voy a poner Lavada Este Este zafacón Yo creo que lo voy a poner Allá arriba Va a ser Porque yo tengo Miren este Dame Cuál te gusta Me gusta más Este me gusta más Si este O este Yo voy a decir Que tú tienes Un ¿Cuál te gusta más? Yo he comprado El zafacón ¿Te gusta el otro? Venga ¿Cuál? Ese No, I like this one ¿Aquí abajo? Uh-huh It looks nice Y es más chiquito también Ok Este pues Te lo voy a llevar Para arriba ¿Está el baño para arriba? Sí Ay sí Porque más Esto sí pesa Ay sí Por eso Ay pero tú te crees Que ya no le va a gustar Claro que le gusta Dice Dice Lo que me va a decir Que yo le cambio mucho El baño Miren Incluso me gusta Cómo se mira Porque ahora Hace combinación Con ese Ay Este Ay es que pesa Toneladas Chicas Este pesa toneladas Esto lo voy a poner Aquí Porque los guapos Lo voy a mandar Lo voy a lavar Y lo voy a guardar Mientras tanto No sé Mientras tanto Pues sí Lo voy a guardar Ese No sé si lo mandé Para mi país O lo deje aquí guardado Nada más Quizás lo deje guardar Porque También este Ya cuando Organice mejor Mi Mi cosa Ahí abajo Mi store Ahí voy a tener Más espacio De De guardar Mis cositas Voy a bajar Voy a bajar Voy a bajar esto Para abajo La lavadora Ay mi café Mi café se me va a enfriar Estaba tomando Un chin De cafecito Bueno chicas Ahí las voy a dejar Espero que les haya gustado Les dejé todo Ahí en la cajita de información Los links De las piezas También un Código de descuento Recuerden que ellos están ahí Este Este mes Para que no se vayan Lo vayan a seguir por Instagram Porque ellos están Este Creo que de aniversario Algo así Porque Nos estuvieron diciendo Y van a tener un Un evento virtual También Así que Pasen Ay 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 Pasen este Ay Ese está para acá Un huele feísimo Pasen Pasen Tengo que Sacar Esa basura Para lavar este Lavar este Para componerle Cloro Huele feo No sé Como a naranja Como vieja Bueno chicas Las voy a dejar Porque ahora mismo No voy a editar Este video Para subírselo Hoy mismo O mañana Más o menos Creo que Miren como están Ellos Yo le abrí La Le Moví la La cortina Para un ladito Y miren Como están aprovechando Ahí están Todas las cosas Las tengo que Guardarlas Vean Chau 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 Gracias.